Lo necesario No necesariamente Tiene que ser ahora No necesariamente Tiene que ser urgente Pero una furia loca Pone mi sangre ardiente ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será el amor No necesariamente Tiene que ser a prisa Pero hoy quiero abrazarte Perderme en tu sonrisa Hazme llegar al cielo Con un latido eterno Lento 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 Y enredada tu cuerpo Te robaré el aliento Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor No necesariamente No necesariamente Tiene que ser perfecto Deja volar Deja volar tu mente Entre el amor y el sexo Bajo esta luna blanca Lanza feliz Lanza feliz mi cuerpo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será el amor No necesariamente No necesariamente No necesariamente Tiene que ser legítimo Quiero entregarme todo Y que sea recíproco Hazme temblar el alma Hazme temblar el alma Hasta la luz del alba Fúria calma Fúria calma Fúria calma Quiero que tú me ames Como si fuera única Quiero que me acordares En el rincón más íntimo Y enredada tu cuerpo Te remue en el aliento Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor Oh, oh, oh Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor El amor